El 11 de noviembre de 2007, como un incomprensible acto de cinismo y como una siniestra burla a los salvadoreños, el FMLN proclamará a su candidato con fanfarrias y algarabía en lo que ha denominado una gran fiesta partidaria. Abrazo el esfuerzo solidario, humano, combativo, tenaz y revolucionario de esta militancia y de su partido. Pero ¿por qué precisamente el 11 de noviembre? ¿Qué significado especial tiene esta fecha? Ahora, hace 18 años, precisamente el 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanzó sobre el país y principalmente sobre San Salvador, la mayor de sus agresiones terroristas, con la cual sembró sufrimiento, destrucción y luto en la sociedad. No lo pueden llevar, no lo pueden llevar para el centro. ¿Cómo se puede conmemorar como un día de júbilo el aniversario de lo que para toda la población fue una tragedia? En agosto de 1989, el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, anunció su disposición a la búsqueda de la paz por la vía del diálogo. El FMLN respondió positivamente a ese gesto de buena voluntad, pero solo en apariencia era un engaño. Hacía meses que estaban preparando en secreto la mayor de sus agresiones terroristas. Es decir, mientras yo estoy hablando contigo, la cadencia del combate baja y eso me permite a mí reponer fuerzas, reclutar gente, entrenarla, reabastecerme. Entonces, para las guerrillas izquierdistas en el mundo, conversar con su enemigo, el diálogo o negociación que muchos llaman es parte de una estrategia militar de toma del poder. Pero la ofensiva del 89 demostró que en efecto eso era, en las negociaciones para la guerrilla eso era. Que al final logramos derrotarlos en su intento de tomar el poder. Eso es lo que está registrado y que ahora muchos quieren transversar y darle la vuelta y decir, es el triunfo de la guerrilla, fue el triunfo del ejército. Los dirigentes del FMLN afirmaron ante representantes especiales de las Naciones Unidas que su acción solo tenía el propósito de presionar a los miembros de las Fuerzas Armadas para que aceptaran el proceso de negociaciones. Era otro engaño. Las primeras acciones de la ofensiva al tope y punto consistieron en atacar arteramente las residencias particulares del presidente Alfredo Cristiani. Dentro de las acciones militares del domingo por la madrugada, fueron blanco de ataque la residencia presidencial y casa particular del presidente de la república, Alfredo Cristiani, quien no se encontraba en el lugar de los hechos en ese momento. Más de 1,500 víctimas, la mayoría de ellos niños, mujeres y ancianos, perdieron la vida en la colonia Zacamil, en Mexicanos, Sollapango, Apopa, los barrios más populares de San Salvador, ciudades como San Miguel y Zacatecoluca. 5,000 más resultaron gravemente heridas en los cinco días que duró esta agresión al pueblo salvadoreño. La señora vivía con dos hijas, de oír lo que estaba sucediendo, le dio un infarto, murió. Las hijas, como pudieron, trajeron una caja, la metieron, la tuvieron ahí, no sé si dos noches y un día, o dos días y una noche, pero la cuestión es que estuvo el cadáver aquí abajo, tendido ahí. La ofensiva al tope y punto del FMLN comenzó siendo una traición al diálogo de paz y terminó siendo un fracaso para la guerrilla. El batallón tiene el control de la zona, han quedado unos reductos de delincuentes terroristas que tienen bastante gente civil, población civil de rehén, parece que no quieren desalojar y también porque tienen una gran cantidad de muertos y heridos, según lo manifiesta la misma población. Por eso preguntamos, ¿qué celebra el FMLN el 11 de noviembre? ¿Qué historia asume ese día su candidato presidencial? Esta triste fecha le fue impuesta al candidato Mauricio Funes para su fiesta de proclamación. O Funes también celebra y se siente orgulloso de todo lo malo que el FMLN le ha hecho al pueblo salvadoreño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!